Bueno, continuando con las notas de Glew, estamos con otro vecino de Glew que vive hace más de 40 años en Glew. Toda una vida en Villa París, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Leonardo Servil. Leonardo Servil. Claro. Cuénteme un poquito de Glew. ¿Cuándo vino a Glew? ¿En qué año vino? ¿Se acuerda? Sí, en el año 1975 vino yo acá. ¿Y dónde vive? Vivía en la capital. ¿Y ahora dónde vive? Ahora vivo en Villa París, en la calle Santa Fe y Escalabrini Ortiz. ¿Y lo conoce el total también o no? ¿Cómo que no lo voy a conocer? Me contaba una anécdota. ¿Entrenaba a quién? Que entrenaba al misionero que murió en un combate. Le boxeó en Catamarca, le mató al catamarqueño, peleando por el título. Él se llamaba... ¿Se acuerda? No me acuerdo ahora, pero me voy a acordarme ahora. ¿Y en qué trabaja usted toda su vida? Yo trabajé toda mi vida en la construcción. ¿En la construcción? En la construcción, sí. Trabajé en muchas empresas, muy importantes. Muy importantes. ¿Y de dónde se subyendo usted? Yo soy subyendo de... ...de San Hilario de Formosa. Ah, de Formosa. San Hilario de Formosa. ¿Muchas humedad ahí en el verano? Sí, en el verano y en invierno hay mucha humedad. Y en verano la tierra es seca. Y cuénteme alguna historia de Gleu que recuerde. Y yo tengo muchos recuerdos acá. ¿A quién conoce Gleu? Uy, acá le conozco a tanta gente porque yo me dediqué a acompañarlo a la gente que trabaja en la política. Ah, sí, sin lucro de nada. Lo hacía porque le gustaba. Lo hacía porque me gustaba. Inclusive estuve de tesorero en la escuela 37. Ah, mirá. Porque yo tenía mi hijo y mi nieto tenía ahí. Estuve en la comisión de cooperadora de tesorero. ¿Y hacían baile allá en Villa París? ¿La Sociedad de Fomento hubo baile en una época cuando era joven? No, no. Si así, un solo baile nosotros que hicimos, que cuando nosotros estuvimos en la escuela 37, lo hicimos acá en la Sociedad Italiana. Ah, mirá. Para recaudar. Para recaudaciones. ¿Y viene algún artista conocido? ¿Cómo? ¿Viene algún artista conocido o no? Sí, había mucho de la radio, de la televisión y eso que venían. Yo ya casualmente, casi ya no me recuerdo ya porque esto hace muchos años ya. Bueno, ¿y qué anécdota linda tiene? ¿Qué vecino recuerda? ¿Te acuerdas de Pavón? ¿De que tenía la mañanera? ¿Cómo que no? Estos son todos vecinos mías. Todos vecinos. Claro, son todos vecinos mías. Son todos clientes mías. Yo le hice la casa. Yo le terminé toda la casa. ¿A Cleo hizo mucha gente la casa en Cleo? Sí, cualquier cantidad. ¿A quién recuerda que hizo? A ver, hay que un vecino. No, no. ¿Y se acuerda de los apellidos de ninguno? Sí, esto, esto. Yo no sé cómo se recuerda, no sé cómo es la apellida de esta gente. Pero le hice la casa a muchos. Le hice la casa a los tres personajes de esta persona. Y después le hice a otro paisano de él. ¿A varios? Hice varios, vio. Hice mucha casa, hice. Y todavía sigo haciendo. ¿Y ya cuánto año tiene ya? 74. ¿74. ¿Cuándo cumpleaños? Eh, pasó recién el día 4 de agosto. Ah. El día 4 de agosto. ¿De Leo es usted? Sí, ¿eh? Sí, del signo Leo, sí. Del signo Leo. Bueno. ¿Y qué opina? ¿Cómo ve a Cleo? ¿Qué le cambiaría a Cleo? Ahí nosotros lo que andamos luchando, después de tanta lucha que nosotros hemos tenido ahí, por haberlo nosotros hecho el jardín, y eso se lo digo acá para que usted después se lo pase esto, porque usted lo va a pasar esto después. Nosotros hemos hecho el jardín, 940, el jardín nuevo, y la escuela 37, nuevo. Todo nuevo. Y quedó pendiente la sala de primer auxilio, que nunca después, el que no reemplazó a nosotros, nunca hicieron los trámites para acá. Para gestionarlo. Para. No, 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 ya vinieron ellos muchas veces, vinieron y prometieron, y nunca más. Nadie cumplió todavía. Nadie cumplieron esa cosa. ¿Hace rato que vienen prometiendo? ¿Cuánto hace? Bueno. Y nuestro principal representante era el señor Julio Mohamed, ahí. Ah, mira. Sí, le decían el turco. El turco. Y ahí hemos trabajado muchísimo nosotros. Cuando lo vía nosotros, claro, cuando lo vía. ¿Se inundaban ustedes? Nosotros no inundábamos y agarrábamos nosotros la sala y pala, éramos 11 de la comisión. Y abrían las zanjones para el canal. Y abríamos las zanjones para salir y todo esa cosa. Y ahora lo que estamos fundando ahora, vamos a ver según la gente buena que cuando llega a caer ahí, ahora posiblemente van a estar, voy a ver si puedo, ya estoy, y luego ahí vamos a ver ahora si qué se puede hacer ahora, para reintegrarme de nuevo en la fila del señor Massa con el señor, este, ¿cómo se llama el futuro intendente de acá? ¿Serrano? Serrano, Serrano. ¿Y quiere trabajar para eso? Que es muy buena, muy buena persona, sí. Bueno. Y, bueno, así todo, ¿viste? Esperamos que todas las... Espera cambios en claro. En la teoría de sí, este, yo en donde estoy yo no me quejo, viste, porque el único que a mí me tocó de la comisión, vieja comisión, me había tocado a mí el único sobre el asfalto. Bueno, pero la fundamental, ¿cómo era su nombre? Servín. Servín. La fundamental es que vive en Glebo hace muchos años. Sí, sí. Y que siempre luchó por Glebo. Sí, siempre nosotros. Bueno, déjale un saludo a todos ahí. Y verme. A que lo conozcan a Servín, ¿no? Si no lo conocerán a Servín, todo el mundo lo conoce. Lo conoce a Servín, Villa París. Bueno, van a ver mucha gente, ¿eh? Bueno, sí, claro. Bueno, un gusto Servín, lo dejo a seguir almorzando con Servín. ¿Sabe qué? Usted me parece algo a Los Sánchez. ¿No es usted? No, no, no. ¿Algo de Los Sánchez, vio? Yo soy grillo. Ah, usted es grillo. El que molesta en el verano. ¿Usted es grillo de allá del fondo de...? No, no, no. ¿De la escuela? No, no. Sí, 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 sí. No, no, yo no soy de ahí. Sí, sí. Pero me... ¿Le suena? Sí, sí, me suena, sí. Bueno, ¿le dejamos saludos entonces? Sí, sí, cómo no. Saludos a toda la gente de Villa París. Y a la gente de la 102.9, la mix, y después lo pasan en la radio. Sí, señor, cómo no. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Muy amable usted. Bueno, ahí se nos fue el otro señor de Glebo, ¿eh?